God damn kid, no siento la cara, mi mente está como cuando dos átomos se separan La weed por gramos, sale más cara, así me gusta, tan exótica y tan rara Soy un escéptico que no todo lo cree, sé que me observa el ojo que todo lo ve Tengo problemas y eso lo sé, pero los resuelvo así como los empecé Ando tan high platicando con marcianos, ya no creo en la iglesia, solo esconden reptilianos ¿Crees que sabes todo del ser humano como la ciudad oculta debajo del Vaticano? Hay más excesos que malos tragos, hay más oportunidades que milagros Hay más malas personas que malditos vagos, hay mucho más de lo que todos pensamos Si creo en la cruz que representa el sacrificio, más no creo en la voluntad, mejor paga tu vicio Trabaja chico, así ya no andarás de erizo, porque me mantengo real en este mundo tan ficticio Tengo un trastorno, más no soy esquizofrénico y creer en el horóscopo me resulta patético Somos energía, como choques eléctricos y me gané el respeto dándoles un knockout técnico ¡Suscríbete al canal! Gracias.